Más de 200 puentes han colapsado en todo nuestro territorio durante la destructiva temporada de huaicos y desbordes. Para cubrir las necesidades de transporte que se han visto afectadas por la destrucción de estas estructuras, el ministro Martín Vizcarra anunció la próxima adquisición de 120 puentes provisionales. 120 que van a llegar a partir del próximo mes de abril de manera gradual y progresiva. Entonces vamos a estar haciendo la evaluación y comenzar a reemplazar los que son más urgentes. El tema está en que este problema se multiplica por 200 a nivel nacional porque son alrededor de 200 puentes los que se han dañado durante esta temporada de lluvias, lluvias intensas, que se llama el fenómeno El Niño Costero y tenemos que trabajar en 200 localidades para darle una solución. El ministro de Transportes y Comunicaciones inspeccionó esta mañana la instalación del puente tipo Bailey, sobre el río Huaycoloro, que permite la comunicación entre los ciudadanos del asentamiento humano Santa Rosa del Huayco, con el resto del distrito del Urigancho, Chocica, y que se encuentra ubicado entre las avenidas de Ibera y La Capitana. Esta estructura reemplazará el puente ubicado en la avenida de Las Torres, el cual colapsó hace dos semanas a causa del desborde del río Huaycoloro. Es una vía alterna al flujo en Las Torres, pero es una alterna que va a tener muy pronto ya la definitiva en Las Torres, que vamos a comenzar a trabajarlo con el área técnica del Ministerio de Transporte. Como es una red metropolitana la avenida de Las Torres, tenemos que coordinar con el municipio, lo vamos a hacer, vamos a conversar inmediatamente con ellos. El tránsito en este puente va en un solo sentido, por lo que los conductores tienen que esperar algunos minutos hasta que los vehículos que vienen del lado opuesto terminen su turno, y así poder cruzar el río Huaycoloro. Igualito es el tráfico. ¿Por qué, señor? ¿Cuál es el problema? Porque acá hay una sola entrada. Deben ser dos entradas. Para que vengan los otros, pasen los del otro lado de Nivería para este lado. Es una sola entrada, se van a trenzar, igualito va a ser. Porque, mira, viene de allá, viene de acá, en ambos lados. Es un embodo esto. El titular de la cartera de transportes y comunicaciones informó que el tráfico y desorden vehicular disminuirán en un plazo de dos meses en Urigancho, Chosica, tras la construcción del puente que cayó en la avenida Las Torres. Gracias. Gracias.